Música Es hora de entrenar hay que empezar Lo sabes bien Ya queremos golpear y gritar Titubear al rotar Tirante al mar Inquietos todos están Tirante ya Es hora de un descargar Si, dale la vuelta a tirar y callar Y otra vez lo haremos sin más Ninja, Ninja Vamos, vamos, la semana pasada Y en un miércoles por la mañana El juego ya acabó Solo los jueves descansamos El final cerca está Tirán, calma Inquietos todos están Diré de ya Es hora de un descargar en paz Y descargar en la fin Dar la vuelta a tirar y callar Y otra vez lo haremos sin más Ninja, Ninja Vamos, amor Me daremos sin más Dar la vuelta a tirar y callar Y otra vez lo haremos sin más Ninja, Ninja La 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 Que hay que hacer complicadas y lindas, que hay que hacer, no sabréis Que hay que hacer complicadas y lindas, que hay que hacer, que hay que hacer La venta, viera la misma casa, y otras veces hablaremos sin más Y ya, y ya, con mi amor, lo haremos sin más La venta, viera la misma casa, y otras veces hablaremos sin más Y ya, y ya, en la venta, viera la misma casa ¡Suscríbete al canal!